Hola amigos, les hablamos en Evidente y estos son los horóscopos del día 7 de diciembre hasta el día 12 de diciembre que van a ser los horóscopos de protección con tu arcángel, tu ángel, tus mensajeros, también que amuleto puedes usar para que te vaya mejor y protegerse de tantas envidias y mal de ojo voy a utilizar las cartas del tarón para darles las previsiones de cada signo y empezamos, Aries, definitivamente el arcángel que te va a estar dominando todas las semanas el arcángel Miguel, quien como Dios, el que protege de todas las situaciones demoníacas y sobre todo de problemas en cuestiones de envidias, de brujerías y mal de ojo y el arcángel Miguel te manda decir, amigos de Aries, que prendan una veladora el día 9 de diciembre que sea roja, que invoques al arcángel Miguel, que pidas lo que necesitas y verás que será cumplido va a ser una semana y es de muchos movimientos en cuestiones de trabajo cuestiones de cierre anual, de cambios en cuestiones de puestos, de reajuste en cuestiones de personal que van a estar quitando, trata de ser más consciente, no platiques por platicar tus planes porque hay gente que no le gusta y te sale la carta del juicio es la terminación total de todas esas cosas negativas que venías arrastrando todo el año la carta del juicio te dice que comiences esta semana, 7 de diciembre para que puedas realizar todo lo que necesitas para estar mejor tus números mágicos van a ser el 09 y el número 13 que vas a tener dos golpes de suerte que alguien del signo de Acuario o Pisces te va a estar buscando mucho para tener una relación estable en tu vida no dejes ir el amor por andar con varios a la vez Aries trata de ser un poco más fiel y más consciente que lo que quieres para tu vida que es el momento ideal que el arcángel Miguel te dice haz un patrimonio para tu futuro trata de comprar una casa, trata de comprar un coche sigue ahorrando y verás como las cosas que tanto deseas se realizan para mis amigos de Tauro va a ser una semana del día 5 al día 12 de diciembre muy fuerte, muy intensa, de mucho trabajo, de muchos regaños de discusiones en cuestiones de pareja y discusiones en cuestiones de trabajo así que tienes que calmarte Tauro acuérdate que a veces el que más grite no es el que tenga la mala razón simplemente trata de relajarte y encontrar la mejor oportunidad que tu arcángel va a ser el arcángel Jofiel que es el arcángel de la inteligencia, de la prudencia en tu vida o sea que tienes que poner la inteligencia ante todo Tauro ser muy pensativo antes de tomar una acción o una decisión que la carta del tarot es la carta de la rueda de la fortuna que ahorita estás mal pero que próximamente vas a estar bien que después de que te viene algo muy malo después te viene algo muy bueno que es válido reconciliarse que estás en el mes del perdón que es diciembre y trata de reconciliarte con esa persona del pasado o pídele perdón o disculpas para que no andes cargando cosas negativas en tu vida que tus números de la suerte van a ser el número 03 y el número 14 que el arcángel Jofiel te recomienda que prendas una veladora el día 10 de diciembre que sea amarilla que le pidas al arcángel Jofiel todo lo que necesitas para que puedas abrir los caminos y verás cómo se da realizado inmediatamente trata de no prestar dinero Tauro para que no te roben la suerte cuídate mucho de problemas en cuestiones de pulmones y de garganta que va a ser tu punto débil y para mis amigos de Tauro que va a ser una semana muy apasionada con amores fugaces con amores del signo de Capricornio del signo de Virgo que van a llegar a tu vida pero no se van a quedar nada más esa pasión y después vas a estar conociendo gente mucho más compatible y que va a durar más tiempo en tu vida para mis amigos de Géminis que va a ser una semana de reconciliación una semana de volver con esa persona que tanto deseas que el arcángel Chamuel que es el arcángel de la unión del amor de la estabilidad de la comunicación este arcángel Chamuel te dice que prendas una veladora el día 11 de diciembre de color rosa que invoques al arcángel Chamuel y pidas lo que tanto necesitas pero como quiera te dice que va a ser una semana de estar reconciliándose con todos familia con parejas con amigos con gente del trabajo para que puedas avanzar Géminis acuérdate que el Géminis es muy rancoroso siempre guarda problemas de pasados y eso lo daña mucho va a ser una semana de tomar decisiones en cuestiones de trabajo si te quedas o te vas también va a ser una semana de estar progresando más que todo en cuestiones de estudios y que va a ser de estar presentando estar un poco más consciente y ponerse a estudiar acuérdate que el Géminis es la moda el que siempre viste bien también es la carta de la justicia el Géminis es justiciero siempre pide que todos los demás les vaya bien y siempre hace la justicia para todos pero es el gemelo el que piensa dos veces el que piensa al revés a veces a veces amanece de buenas y a veces de malas por eso es muy importante que tu temperamento Géminis lo mantengas estable que tus números mágicos van a ser el número 05 y el número 27 que vas a tener dos golpes de suerte que alguien del signo de Pisces o Libra va a llegar a tu vida para establecer una relación más estable trata de no confiar tanto en los compañeros de trabajo porque uno te va a traicionar te va a estar buscando mucho una persona para invitarte a un negocio nuevo detente piénsalo Géminis que no es el momento ahorita para poner negocios tú sigue trabajando en esta semana estable tranquilo guarda tu dinerito y trata de ahorrar para el mes de enero y estar mejor para mis amigos de cáncer va a ser una semana de éxitos y triunfos te va a estar llegando el dinero que tanto estabas esperando que el arcángel Gabriel que es del mensajero el de la comunicación que le va muy bien a cáncer porque cáncer es el chismoso del zodíaco el que no se guarda los secretos trata de ser más prudente cáncer no te metas en problemas que no son tuyos trata de ser más da consejos pero no obligues a los demás a que hagan lo que tú deseas por eso casi el cáncer es el comunicólogo el maestro el que siempre anda diciendo qué hacer pero va a ser una semana de logros en cuestiones de que te va a llegar un dinerito extra y vas a traer más abundancia va a ser una semana cáncer muy buena en cuestiones de reconciliarse con su pareja o con esa persona que andabas en problemas o en pleitos que tu más compatible amor va a ser del signo de escorpión y el signo de capricornio aunque te va a estar buscando mucho una pareja para estar más estable también te viene si ya tienes una pareja estable te viene propuesta de matrimonio o un anillito que la carta del tarot dice la carta la torre esto significa cuida a la familia cuídate tú mismo no hagas confianza con el virus sé un poco más precavido sé más inteligente en todos los sentidos y trata de medirte en cuestiones descubre bocas no enfermarte ponerse la vacuna ahora que ya va a llegar acuérdate que cáncer tú eres el pilar de la casa el que siempre va por los padres por los hermanos por eso trata de estar sano y estarlos encaminando y ayudando que los números mágicos para ti van a ser el número 09 y el número 17 que vas a tener tres golpes de suerte en esta semana que te recomienda el arcángel Gabriel que prendas una veladora blanca el día 10 de diciembre que invoques al arcángel Gabriel que le pidas arcángel Gabriel ayúdame a abrir completamente los caminos protégeme de todas esas cosas negativas de mal de ojo y de brujerías cuídame completamente a mí y a mi familia prende la veladora el día 10 de diciembre una veladora blanca y la dejas prendida y vas a ver que todo va a estar estable ahora en el mes de diciembre también te va a estar llegando una sorpresa en cuestiones de alguien de fueras que te viene a visitar y cambias el teléfono el celular por uno más reciente para mis amigos de Leo que va a ser una semana completamente de mucho trabajo de muchos logros también en cuestiones laborales te va a estar llegando un dinerito extra que viene siendo el aguinaldo o el fondo de ahorro que el arcángel que te va a estar dominando es el arcángel Rafael para ti signo de Leo va a ser muy bueno porque te va a quitar el dolor te va a quitar los problemas en cuestiones si estás enfermo te va a dar la salud que te dice que el día 12 de diciembre prendas una veladora verde que le invoques al arcángel Rafael signo de Leo y le pidas lo que tanto necesitas salud quitarte las angustias quitarte el pesar quitarte el dolor y verás como será cumplido el 12 de diciembre que también el arcángel te va a ayudar mucho en cuestiones de empezar a hacer trámites de compra una casa o compra un carro esta semana que te sale el haz de oros en la carta del tarot para el signo de Leo esto significa que abundancia te llega tu fondo de ahorro te llega el aguinaldo aparte te van a pagar una deuda del pasado pero que sepas invertirlo que sepas en qué gastarlo y no gastarlo todo que trates de tener precaución con los amores infieles no andes con personas casadas comprometidas porque vas a tener problemas amigos de Leo trata de buscarte una pareja del signo de Aries o del signo de Sagitario que va a ser muy compatible contigo y que te va a dar una relación más estable que tus números mágicos van a ser el número 19 y el número 50 que vas a tener dos golpes de suerte y te va a llegar todavía una sorpresa muy buena en cuestiones de un regalo por parte de alguien que tú quieres mucho para mis amigos del signo de Virgo va a ser una semana completamente de cambios radicales en tu vida de cambios radicales en cuestiones de tu pensamiento Virgo vas a estar pensando en progresar desde el día 5 de diciembre hasta el día 12 de diciembre trata de concentrarte más en cuestiones que quieres para tu futuro y para el próximo año y empieza a analizarlo que vas a tener un golpe de suerte con los números 21 y el número 53 que te va a llegar dos golpes de suerte que el arcángel que te va a estar llegando es el arcángel Uriel es el de la prosperidad el de la abundancia el de la estabilidad en todos los sentidos amorosa personal y económica que por eso te dice que el día 7 de diciembre prendas una veladora roja que atraigas completamente y invoques al arcángel Uriel y pidas lo que necesitas amigo de Virgo y será cumplido inmediatamente acuérdate que tú eres uno de los signos que va a estar bendecidos esta semana y más por el arcángel Uriel que te sale la carta de la estrella lo que estabas esperando va a llegar que ese amor que tanto deseas va a llegar a tu vida en estos días que va a ser del signo de Acuario o el signo de Géminis que va a ser muy compatible contigo que te recomienda que te salgas a caminar en las mañanas para que todos los rayos solares estés un poco más protegido y estimules más la energía positiva que trates a ayudar a tus padres a tu madre y a tu padre en cuestiones económicas y en cuestiones de salud que no te hagas un Grinch de la Navidad que pongas tu pinito de Navidad que pongas tus arreglos que te llenes de ese espíritu navideño en este diciembre para mis amigos de Libra va a ser una semana de mucho trabajo de estar ordenándose completamente en su vida de saber qué quieres para estar mejor y más feliz acuérdate que Libra es el amigo de todos y siempre da muy buenos consejos pero se queda sin ellos y es tiempo que empiezas a enderezar tu vida Libra empiezas a pensar qué necesitas para ser completamente feliz y el Arcángel Sanquiel que es el Arcángel completo de la alegría de la felicidad de convertirlo negativo o positivo el Arcángel Sanquiel te dice que el día 8 de diciembre prendas una veladora morada que invoques al Arcángel Sanquiel y le digas convierte toda esta fuerza negativa en positiva para que puedas avanzar en tu vida amigo de Libra que tengas ese amor que tanto te corresponde ya no te fijes en personas que no son para ti y que te causa problemas a veces el Libra batalla mucho para despegarse completamente de amores que son muy tóxicos pero toma decisiones Libra es el momento de empezar a acrecentar que la carta del tarot de la carta del emperador de la fuerza que te viene un ascenso en cuestiones laborales que te viene un dinero extra con los números 24 y el número 77 dos golpes de suerte esta semana que esta carta te dice que alguien muy poderoso te va a estar ayudando a crecer más económicamente y a crecer más en cuestiones de trabajo que si tienes la oportunidad de volver a estudiar Libra estudia otra vez leyes comunicaciones todo lo que sea relacionado en cuestiones de publicidad que eso te va a ayudar mucho en el futuro que te va a estar buscando mucho un amor del pasado del signo Capricornio o del signo de Aries pero trata de quedar en paz con ese amor del pasado y avanzar en la vida que te viene un amor muy compatible del signo de Libra del mismo signo de Libra y del signo de Sagitario que va a ser muy feliz en tu vida acuérdate que lo más importante en esta semana empezar a acomodar todas tus cosas pagar impuestos pagar las deudas del pasado arreglar tu papelería de escuela del trabajo y eso te va a estar manteniendo un poco más prudente en todos estos días para mis amigos de Scorpio va a ser una semana muy intensa de muchas pruebas en la vida para ser mejor persona esas pruebas van a ser en cuestiones de algunos tropiezos laborales y algunos tropiezos en cuestiones amorosas pero Scorpio no está hecho para eso para salir adelante de cualquier problema es el líder político es el líder social que el arcángel que te va a estar encaminando completamente esta semana va a ser el arcángel Casiel que es el que te quita la angustia el que te quita el dolor el que te quita las preocupaciones que te dice que el arcángel Casiel lo invoques el día 10 de diciembre que prendas una veladora roja al momento de invocarlo le dices arcángel Casiel quítame todas esas angustias todo ese pesar y todas esas envidias y mal de ojo déjame seguir adelante y tener mi éxito que el éxito va a ser tuyo Scorpión siempre lo vas a tener acuérdate que eres signo de agua y eso te hace tener muchas envidias y mucho mal de ojo que la carta te sale la carta del mago que lo que pidas se dará que tengas cuidado en cuestiones de salud no te confíes tanto de ese virus sé precavido trata de ayudar a tu familia también esta carta te dice que es el momento ideal de cambiarse de casa de moverse a otro lugar un poco más más compatible con tu vida y estar más estable que tus números mágicos van a ser el número 33 y el número 45 que vas a tener dos golpes de suerte que el signo más compatible en cuestiones de amor de pasión de censo acuérdate que el escorpión es todo junto a la vez apasionado totalmente que va a ser el signo de piscis el signo de tauro y el signo de cáncer esos tres signos van a estar contigo muy cerca de ti buscándote cuidado con el celular no te lo vayan a robar escorpión sé más precavido o sea no dejes las cosas donde sea y no hagas confianza en el transporte público en el metro donde vayas caminando cuida tus cosas tu celular tu bolsa tu dinero todo acuérdense que es navidad y la gente amante de lo ajeno anda por ahí para mis amigos de sagitario de por sí ya traen suerte ya están de cumpleaños y esa abundancia completamente llega a su signo es un signo de fuego apasionado completamente de todo lo que es artístico viajero te invitan a salir de viaje para finales del mes que ya vas a estar comprando el boletito para irse que el arcángel que te va a estar guiando esta semana es el arcángel a nael este arcángel es el arcángel de la reconciliación del perdón es el mes del perdón sagitario y es el mes de la reconciliación y ese arcángel te dice que no te pelees con nadie no guardes rencores no guardes corajes que es el momento de quitarse y sanarse que te recomienda que prendas una veladora el 9 de diciembre que sea amarilla que invoques al arcángel a nael y que le pidas eso que tanto necesitas y será cumplido que te va a llegar una propuesta nueva sagitario en cuestiones de trabajo que te va a llevar ese trabajo a salir mucho de viaje o estar conociendo gente importante que el arcángel de la templanza que la carta de la templanza te dice que calma que ya la suerte es tuya que no tarda en llegar pero a veces como eres muy desesperado lo quieres para ya calma ya te va a llegar que los números mágicos para ti va a ser el número 29 y el número 32 que vas a tener dos golpes de suerte y para ti sagitario que estás en la época de cumpleaños te llega unos regalos que no esperabas un perfume algo en cuestiones de electrónica algo que te va a sentir muy bien unas rosas y una propuesta si tienes una pareja estable de amor profundo es decir de casamiento o de relación estable para los que están solteros los sagitarios un signo de aries un signo de acuario va a llegar a tu vida para decirte que quiere estar contigo informar algo en el futuro ten cuidado en el trabajo va a haber muchos chismes y problemas trata de mantenerte alejadito y no consumas tanto alcohol en las fiestas ahora en las posaditas porque como quiera con el virus va a haber muchas posadas y a ti te encantan las posadas sagitario para mis amigos de capricornio va a ser una semana de triunfos una semana de estar pagando deudas del pasado de estar limpio completamente de rencores y de problemas que el arcángel miguel te va a estar ayudando a ser el fuerte capricornio tú eres el que siempre marca el encito en tu vida eso es indiscutible aparte eres una persona más inteligente y más astuta trata de pedir perdón no te metas en problemas acuérdate que el carácter del capricornio es muy fuerte y a veces lo arrebata pero el arcángel miguel te dice que prendas una veladora el día 11 de diciembre que sea roja que lo invoques que pides lo que tanto necesitas salir bien en tu escuela salir bien en tu trabajo que te llegue ese dinero que necesitas y sobre todo mucha salud para quitarte esas enfermedades acuérdate que el arcángel miguel también te quita vicios el alcohol drogas todo eso pidele que te quite los vicios y las malas amistades y te encamine por el bien que vas a tener una sorpresa económica con el número 30 y el número 58 que vas a tener dos golpes de suerte que la carta del tarot te sale la carta del ermitaño ya te dice la luz al final del túnel por más oscuro que estuvo los problemas en el trabajo por más que estuviste pidiendo chamba en otra parte ya te la van a dar ya la luz se empieza a ver en todos los sentidos y ya te dice que vas a empezar a avanzar que te va a llegar un dinerito extra y ya vas a entrar a tu mejor época que es después del día 21 de diciembre es cuando cumples años así que no te estreses capricornio invoca al arcángel miguel pide lo que tanto necesitas y verás que completamente abre todas las puertas del bienestar no digas mentiras capricornio porque siempre te comprometes a decir que no quieres decir la verdad o dices medias verdades y como quieres una mentira y eso tarde o temprano te va a llegar a tu vida que los signos compatibles para ti capricornio va a ser Aries Virgo y Libra esos tres signos van a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas te invitan a salir de viaje pero va a ser un viaje rápido no más vas y vienes para mis amigos de acuario va a ser una semana de estar reacomodando completamente tus sentimientos y sacar completamente de tu vida esas amistades esos amores tónsicos esas personas que no eran para ti acuérdate que estás en la época de empezar a avanzar acuario y el arcángel que te va a estar ayudando es el arcángel Jofiel que es el arcángel de la astucia de la inteligencia y de las ventas este arcángel el arcángel Jofiel te dice que el día 9 de diciembre prendas una veladora amarilla que lo invoques que pidas lo que tanto necesitas un mejor trabajo más abundancia éxito en tu negocio tener más relación pública acuérdate que tú eres el relacionista público del zodiaco el que siempre está en fiestas el que hace todas las comunicaciones en todos lados y el que es el mejor vendedor y este arcángel te va a ayudar a abrir completamente el camino que la carta del tarot te dice la carta del sol date tiempo para ti sigue haciendo ejercicio trata de caminar más mantente a dieta que eres el que siempre está más lucido el que todo el mundo voltea a ver aparte te va a llegar un regalo que no esperabas y eso te va a dar mucho gusto que el amor va a llegar para quedarse del signo de Aries Tauro o Virgo que esos tres signos te van a estar tocando la puerta para que seas completamente feliz y para los acuarios que ya están casados un embarazo en puerta que los llenará de felicidad completamente en toda su casa trata de cuidar a la gente de tu casa a tus padres a tus hermanos que eres el pilar de la familia también mandas arreglar tu coche o le mandas hacer varios trámites en cuestiones de cambiar el título o una propiedad que va a ser una semana de éxito y de suerte en cuestiones de juegos de azar que tu número mágico va a ser el número 12 el número 15 y el número 24 que esos tres números trata de combinarlos y jugarlos que te va a llegar un dinerito extra y además un premio en una posada te va a estar llegando o sea la traen de suerte Acuario pero trata de ser más discreto no platiques tanto tus cosas porque lo tuyo es tuyo lo demás sale sobrando y para mis amigos de Pisces que va a ser una semana de estar convirtiendo lo malo en bueno que te va a llegar varias propuestas en cuestiones de trabajo que el arcángel que va a estar dominando completamente esta semana va a ser el arcángel chamuel que te dice que el día 8 de diciembre prendas una veladora rosada o roja que esa veladora pida lo que tanto necesitas una estabilidad amorosa una estabilidad económica una estabilidad personal que el arcángel chamuel te va a abrir completamente los caminos para empezar a avanzar en tu vida que te dice las cartas del tarot que es la carta del mundo que vas a estar conociendo personas de otras partes que te van a ayudar a empezar a progresar que trates de estudiar medicina servicio social diseño ingeniería que esas van a ser tus profesiones del futuro que tus números mágicos van a ser el número 07 y el número 32 que esos números van a ser completamente mágicos en cuestiones de juegos de azar que te va a llegar tu dinero extra por cuestiones de aguinaldo y en cuestiones de un bono o fondo de ahorro que trates de pagar tus deudas ya no debas tanto acuérdate que tú eres el que siempre va a estar viendo por todos los demás y casi siempre es el jefe en los departamentos de trabajo por eso eres el guía el que siempre vas a estar diciendo a los demás que hacer y que la carta del mundo dice que prepares tus vacaciones para finales de año o para principios del otro año para que te relajes y estés un poco más estable y para los amigos Pisces que están solteros les va a venir alguien del signo de cáncer libra o escorpión esos tres signos te van a estar tocando la puerta si estás casado Pisces trata de no pelear tanto no allegues al divorcio acuérdense que ahora las relaciones son de cristal con cualquier cosa se rompen es triste eso no trata de aguantar Pisces si ves que la situación se puede salvar y dile papito mamita vamos a hablar y vamos a estar un poco mejor que el arcángel chamuel nos está bendiciendo con toda su luz divina para seguir adelante y pasar una navidad completamente estable cuidado en el trabajo va a haber juntas de última hora trata de estar muy consciente y deja el celular al lado o no te metas en cuestiones de estar hablando tanto en el celular que eso te quita tiempo que te va a llegar todavía la propuesta de hacer una fiestecita en tu casa pero con el COVID nada más poquita gente ok y ya empiezas a decorar y comprar los regalos de navidad amigos estos son los horóscopos de protección de cada arcángel para cada signo que va a ser del día 5 hasta el día 12 el día 12 de diciembre el día de la virgen va a ser ya ya estamos en diciembre ya estamos en las fiestas casi navideñas es el mes del perdón de la reconciliación no se peleen traten de vivir en paz cuídense mucho siempre que se va a acabar una pandemia es el repunte es máximo porque toda la gente se confía no se confíen cuídense mucho cuiden a los adultos mayores denle like compartan aquí abajo píquenle a la campanita para cuando salga yo me puedan ver y compartan a todo mundo que Moni ya puso los horóscopos de los arcángeles y de la protección los quiere Moni Vidente que nos colajen en la infracción Hurta, esta psico un parque para llegar por Speakingfino de la protección a la inmigración Gracias.